Muchas gracias a todas las madrecitas que nos acompañan hasta esta hora de la mañana Bueno, sí que estamos bien, la mañana Así que esperamos que nos hagan disfrutar todos los familiares Les invitamos para que vayan con mamita, vayan con sus esposas Y es el momento para compartirlo con todos los seres queridos acá ¡Que viva Buenavista! ¡Que viva la familia! ¡Que viva las madrecitas! ¡Que viva la alcaldesa! Bueno, ahí estamos, ahí estamos los señores ya Se están picando ya poquito, así que le ponemos alegría Le ponemos un ring en esa noche, sí señor, junto a Franklin y Clever Pichey A ver, ¿con cuál mismo vamos? Ya, vamos ahí Bueno, por acá ya mismo va a estar uno de los animadores también Le vamos a dar paso luego de un ratito nada más Nosotros le acompañamos hasta que dure en alegría, claro que sí Un saludo para Pepe Simón, que también Quien hace parte de Comunicación en el Dacia Municipal de Catamayo Y todos los amigos que han venido de diferentes departamentos Bienvenidos a compartir con vosotros lo mejor de esta noche Vamos a tomar música rápidamente Los caballeros y las amigas quieren bailar, claro Vamos a ustedes Los caballeros y las amigas quieren bailar, claro, y las amigas que estarán en el Dacia Municipal de Catamayo